La depresión tropical 19 ocasionó este miércoles fuertes lluvias en al menos cuatro entidades Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Guanajuato, dejando a su paso inundaciones, suspensión de clases en distintos niveles y la cancelación de eventos públicos. En Sinaloa, las lluvias azotaron sobre todo al municipio de Ahome, provocado graves inundaciones en diversos sectores y habitaciones de la ciudad de Los Mochis y en el medio rural. Sergio Liera Gil, titular de Protección Civil de Ahome, dijo que hasta las 8 de la tarde se acumularon 130 milímetros de agua, por lo que en sectores como el Magisterio, el Bosque, Skygy, Tabachines, Valle Bonito y el centro de Los Mochis, el nivel del agua subió más de 30 centímetros. Además, ante las intensas lluvias, por segundo día consecutivo, en Ahome se mantuvo la suspensión de clases en todos los niveles educativos. En el centro de la ciudad de Los Mochis, un hombre salió a pasear en su kayak para aprovechar las inundaciones. Las imágenes de este 9-12 paseo sobre la avenida Independencia, del centro de ciudad, fueron captadas por empleadas de negocios en un breve video y compartidas en redes sociales. Cancelan eventos debido a la alerta preventiva de intensas lluvias generadas por la depresión tropical no. 19-E, en Sonora y Baja California Sur se suspendió el almohadilla Macro Simulacro 2018, convocado por el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. Asimismo, ambas entidades, autoridades estatales suspendieron clases en escuelas públicas y privadas de 20 municipios, 16 de Sonora y 4 de Tierra Azul californianas. En Baja California Sur, el subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, Carlos Godínez León, informó que se implementó un dispositivo de seguridad para auxiliar a los automovilistas y para prevenir que cruce los arroyos, por el peligro que representan. Abren presa en Guanajuato, donde también hubo fuertes lluvias. La Comisión Nacional del Agua abrió de nuevo abrió las compuertas para el desfogue de la presa Ignacio Allende, que se encuentra en sus niveles máximos ordinarios. A 15.30 horas de este miércoles comenzó a salir el agua de con 31 metros cúbicos por segundo, señaló la dependencia. La Conagua señaló que en atención a los protocolos del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas, se procedió a la apertura del embalse de forma preventiva por los altos ingresos de agua que ha captado. Las lluvias históricas registradas en la temporada elevaron los niveles del vaso agua, por lo que Conagua ha realizado los desfogues controlados en diversas ocasiones para proteger y evitar desbordamientos. Para este, jueves, informó el Sistema Meteorológico Nacional, la baja presión permanente del ADT-19E, se localizará en el norte de Sonora, favoreciendo tormentas puntuales torrenciales en Sonora, Sinaloa y Chihuahua.